Bueno, voy a saludar a Andrés Vázquez, cantante y guitarrista de No Hay Banda Club. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, che? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de No Hay Banda Club. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo se formaron? Dale, buenísimo. Y la banda, como banda, arrancamos en el 2022, haciendo batería bajo guitarra con unos amigos. El proyecto, en realidad, lo traigo yo de antemano, de hace varios años, que consistía solamente en sacar discos que están en Bandcamp. Y nada, era como home studio y grabándome, hay varios discos en Bandcamp. También por eso el concepto de No Hay Banda, porque nunca tocaba en vivo con ese proyecto. Y nada, después se pasó al formato banda, y ahí sí empezamos a tocar con unos amigos a partir del 2022. Grabamos un disco el año pasado, que es como el primero que tenemos grabado en banda. El resto que están en Bandcamp, que te digo, eran grabaciones mías. Así que, nada, ahí, presentando ese disco durante este año. Salió este año el disco. Así que, ahí, tocándolo. Bueno. Son temas nuevos y cosas. ¿Y cómo fue esa transición, no? De un proyecto inspirado en tu pasión por hacer canciones. Vos solo no había banda y ahora hay banda. ¿Cómo fue esa transición? Digo, ¿cómo se adaptaron esas canciones? ¿Trabajabas vos con un instrumento y algunas samples, pistas? ¿Cómo era cuando estabas solo y cómo fue después? Sí, yo en realidad ese proyecto que iba haciendo con mis grabaciones aparte, yo tenía otras bandas en su momento, así que como que toco la guitarra y canto en bandas ya desde antes. Pero bueno, eso era como un proyecto secundario, que ahora se transformó en el primario. Así que nada, ¿no? Y también, durante esa etapa mía, también salía a tocar en vivo, pero toco con sintes, cajita de ritmo y eran improvisaciones directamente en vivo. Y también conjunto con gente, siempre invitada. Como que el concepto era siempre tocar con alguien distinto. Claro. Y cuando pasamos a la banda, bueno, formamos con unos amigos, con una banda estable, bajo, batería y guitarra. Empezamos a dar forma a unos temas que ya tenía, pero también, o sea, tengo muchas composiciones y también cosas nuevas. Entonces, no es que rescatamos algunas cosas de las que ya había grabado, sino como que arrancó de nuevo temas nuevos de una banda de cero. Hay algunos viejitos, pero la mayoría son de la etapa banda. Enlauguramos casi siempre como escuchando algún demo que yo lleve y lo armamos con la banda, lo arreglamos. Así que de esa manera. Y siendo el Germen un proyecto tuyo, propiamente dicho, tus canciones, la soledad de la composición, sos el típico director de orquesta que se hace lo que yo digo, o hay diálogo, aceptás ideas, se trabaja en equipo. No, no, se trabaja en equipo, totalmente. Sí, 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 se trabaja en equipo. Los chicos con los que toco, todos hacemos música, producimos, entonces como que, sí, sí, se labura en equipo, porque yo considero que hasta mi cabeza a veces hago un demo y me parece que es la mejor idea, pero después viene alguien con otro y te lo mueve un cachito y aparece algo que no habías visto. Ahí se enriqueció. Para mí eso también es una clave, sí, 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 totalmente. Buenísimo. Y fuiste delineando un estilo propio, esto de trabajar ahora con otros músicos, justamente por lo del crecimiento, del aporte del otro, ¿rotó ese estilo? Sí, 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 sí. Yo tenía otros proyectos anteriormente que eran similares, pero sí, 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 de repente también pasó que hubo algunos cambios de integrantes, entonces también cada cambio integrante iba mutándose a poquito la cuestión. Pero sí, el formato es banda y también lo que hacemos es como siempre invitar gente a cada show es particular, siempre tenemos invitados distintos. Generalmente sumamos un sinte, acústica, percusiones, voces. Nosotros como que la banda somos cuatro estables, pero ahora en la fecha vamos a tocar ocho. Son cuatro invitados en todos los temas. Claro. Ocho en todos los temas porque hay un invitado que se va quedando. No, arrancamos como formación así todo el show, ponele. Buenísimo. Sí, 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 siempre hacemos eso, como que cada show que hemos tocado siempre alguien cambia, entonces también por eso lo de no hay banda porque somos algunos estables, pero después la idea es que siempre estar compartiendo con alguien nuevo o también ha pasado de alguien que se haya quedado, que empezó a tocar y se quedó. Buenísimo. ¿La fecha cómo se dio? ¿La armaron ustedes? ¿Era una fecha que tenía las sombras? ¿Cómo fue? No, no, la armamos nosotros la fecha. La gestionó Pedro, guitarrista y productor también. Y nada, sacamos una fecha en pura y teníamos ganas de cerrar así. Tenemos más fechas durante lo que queda del año, pero como hacer una, una, qué sé yo, ambiciosa, porque La Sombra es una banda de capital que, bueno, tiene su trayectoria, que nos gusta además. Así que como que no, nos la armamos nosotros y nos jugamos a traerle a los chicos y después compartimos con Funeral, que también son amigues. Así que de 10. Pero sí, la gestionamos nosotros y estamos haciendo de todo para moverla. Estamos pegando afiches, dando algunas notas, flyer de mano. Y nos andamos contándole a la gente que está la fecha el viernes. Claro. ¿Todavía en épocas de la era digital el afiche se sigue pegando? Sí, 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 además hicimos en serigrafía los afiches a mano nosotros. Como que un poco nos gusta todo, la planificación de la fecha y de hacer las cosas, no sé, nos gusta, a mí me gusta el arte en general y me gusta escribir las letras hasta si tengo que hacer un afiche. Hicimos remeras hace poco y las estampamos nosotros también. Qué bueno. Como que nos entretiene eso. Es recuperar el romanticismo de lo que fue alguna vez la actividad de cualquier banda que quería salir a tocar, ¿no? Claro, sí, sí. Y también utilizarlo de ahora, no es solo que arroja con eso. No, claro, claro, claro. Se complementa. Buenísimo. Me decías, bueno, que les gustan las sombras. ¿Qué otras bandas te gustan? Bandas que nos gustan... Y yo soy muy fan de la Velvet, ponele, si me preguntás un disco que te tengo que nombrar es el de La Banana. De hecho, lo tengo tatuado. Mirá. La Velvet. Después nos gusta ponerle en Yankee los Brian Johnson Massacre, que es como también una banda que nos lleva por ahí. No sé, Oasis, que justo ahora volví. Claro. De acá, de Argentina, sí. Rock un poco sónico, la época del rock sónico. Ponele, de las 90 y eso. Sí. Y sí, y es una mezcla entre canciones y también eso. Es un poco experimental porque el show lo hacemos todo de corrido, ponerle, no frenamos nunca. Entonces es como que hay pasaje entre los temas y a su vez se vuelve muy cancionero y por momentos hay otra cosa, ruidoso, abstracto. Hay lugar para improvisar en las propias canciones, en todo el show. Claro, sí, sí, totalmente. Tenemos espacios, sí, 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 de improvisación total. Obviamente en el marco de lo que queremos hacer, pero sí, sí. Claro. Es como bastante expresionista la banda. Y además de la música, cuidan lo visual, digo, a veces Pura Vida ofrece un escenario, un set de luces, pero aportan algo más, alguna proyección. Sí, no sé, en este caso todavía no definimos en Pura, pero sí, sí, otras veces que hemos tocado tenemos, pasamos algunas proyecciones. Nos gusta un poco la oscuridad en el escenario como para que se focalice un poco todo en la música y como prestar más atención a eso, pero sí, sí, le damos importancia a las tapas, las cosas que publicamos también las hacemos nosotros porque nos gusta. Bueno, los que estén con curiosidad para saber más de No Hay Banda Club, la música está toda en Bandcamp, no está en Spotify, está en Bandcamp. No, no, en Spotify está lo que te contaba del disco que sacamos ahora como banda, que sería como la etapa de ahora. Al revés, en Bandcamp está como lo que ya quedó. Claro, lo previo. Por eso no lo he subido a Spotify, pero bueno, en Bandcamp hay como 10 discos para escuchar de demos y de cosas. Buenísimo. No, no, digo, y ahora la posibilidad de este viernes verlos en vivo, en Pura Vida, la noche con Las Sombras y Funeral Tamagotchi, el primer turno, a las 9 de la noche les tocó. Sí, 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 es primer turno de Pura que realmente es así, tenemos que terminar a las 12, así que vamos a arrancar nosotros además. Calculo que como mucho a las 10 es real, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este rato. Vamos a escuchar otra canción de No Hay Banda Club. Invitamos a la gente, claro, para este viernes, primero de noviembre, en Pura Vida va a estar Las Sombras, va a estar el funeral Tamagotchi, va a estar No Hay Banda Club. Te agradezco estos minutos, un abrazo grande. Bueno, gracias a vos, Che, por el espacio. Hasta luego, un abrazo. Hasta pronto. Andrés Vázquez, cantante, guitarrista y el inspirador, ¿no?, de este proyecto que se transformó en una banda completa, No Hay Banda Club.